El municipio de San Nicolás propuso la creación de un plan maestro de ciclovías en el que convivan en armonía los espacios públicos y la movilidad, privilegiando al ciclista y al peatón en la entidad. Fue durante la sexta sesión de trabajo y diagnóstico de planación urbana local en la que participan la Universidad Autónoma de Nuevo León, Avidat y el municipio de San Nicolás, que se abordó el tema Espacio Público y Movilidad, un vínculo indisoluble. Dicho proyecto planea una conectividad en el sistema de transporte con las áreas laborales y académicas del área metropolitana de Monterrey y propone 12 rutas de ciclovías que suman en total 60.36 kilómetros.